Quiero comenzar agradeciendo al señor Intendente, como agradecer también al señor Ministro, a los coordinadores, tanto nacionales como provinciales, y a todo lo que hemos hecho posible este encuentro en torno a la educación sexual integral. Y cuando digo todos, directivos, docentes, supervisores, toda la gente de la municipalidad, de los equipos que de una u otra manera han apostado para que hoy estemos pudiendo compartir y empezar el inicio de estas jornadas institucionales de educación sexual integral. Y bien, es bueno recordar que ya esta es la séptima jornada provincial para que al finalizar el 2015 podamos decir que en todo Córdoba hemos tenido la posibilidad, como mínimo dos docentes, de participar de una instancia de formación docente en torno a la educación sexual integral. Creo que este es un esfuerzo mancomunado de los gobiernos para poder lograr ese derecho, ese derecho a la educación, en este caso a conocer acerca de la educación sexual desde un punto de vista integral y que muy bien van a compartir en el día de hoy. Si pensamos en inclusión y pensamos en la educación sexual integral, vamos a ver que no podríamos hablar de una escuela inclusiva si no estamos pensando una escuela que le abra la puerta a una dimensión tan importante de la vida de las personas como es la sexualidad. Fíjense ustedes que el lema de estas capacitaciones es parte de la vida, es parte de la escuela. Porque es parte de la vida, la sexualidad, con todas sus maravillas, con todos sus costados vinculados a la alegría, al placer, al afecto, a los valores y también con las problemáticas que a veces se suscitan y que no son problemáticas que tienen que ver con la sexualidad. Tienen que ver con la falta de cuidado en relación a algunas cuestiones. Tienen que ver con cuestiones que por ahí no hemos hecho con suficiente atención. No le hemos prestado la debida atención y que se la estamos prestando ahora. La inclusión tiene que ver entonces con abrirle la puerta a los sentimientos, a las emociones, con abrirle la puerta a la diferencia, con valorar la diferencia, que es muy distinto a tolerarla, valorar la diversidad, aceptar a los chicos y a las chicas como vienen, como son, con lo que traen, con sus historias de vida, con sus pertenencias sociales, con también su identidad de género y su orientación sexual y brindarles todo el respeto que se merecen. Como Ministerio Provincial tenemos un amplísimo compromiso en que podamos hacer llegar las instancias de la formación permanente a todos los docentes de la provincia que deseen hacerlo, que estén motivados y que sientan como parte de la responsabilidad cuando elegimos esta maravillosa profesión de que tenemos que estar siempre en una condición actualizada, en una condición de poder entender las cosas que le pasan a la sociedad porque todo, como dice el lema de esta convocatoria, todo lo que le pasa a la sociedad entra a la escuela. Y la escuela es un lugar de observación, es un lugar de palabra, yo diría casi privilegiado. Muy pocas instituciones tienen esta característica. Sobre esto voy a volver enseguida. Agradecerle a los supervisores presentes, regionales, zonales y particularmente a todos los docentes presentes, sean directivos, maestros, profesores, particularmente a los que han hecho el esfuerzo de viajar desde el departamento Minas, Pocho, San Alberto, en el interior de San Javier, que sabemos que es un esfuerzo que suman a su labor. Agradecerles la presencia y la preocupación por ser parte de estos desafíos que nos impone la educación hoy. Quisiera destacar que vivimos tiempos que nos imponen una suerte de incógnitas, preocupaciones y que en algunos casos son novedosos y en otros casos no tanto. Y fíjense la paradoja, ¿no? Tal vez dos temáticas que a la escuela le llegan y le imponen la necesidad de una revisión, de lógicas, de encontrar las palabras, los momentos y las formas de abordarlo. Pero tenemos problemas nuevos, como pueden ser el impacto de las nuevas tecnologías, sobre todo que se vienen desarrollando con una velocidad y un nivel de complejidades de acceso a las tecnologías que impactan fuertemente en la vida social.